Mi nombre es Fran Charris, soy el director regional de Colpensiones. El jueves 3 de mayo a las 8 y 30 de la mañana estaremos en el programa Comunidad al Día. Estaremos hablando sobre el tema de beneficios económicos periódicos BEPS, un programa que va dirigido para todas las personas que tienen un ingreso inferior a un salario mínimo legal vigente y no se van a poder pensionar. Los espero en el programa 8 y 30 de la mañana Comunidad al Día.